Bro Pedro, conéctate ahí al Minecraft. Voy bro, pero dame un rato. Estoy haciendo algo importante ahora. ¡Qué cabrón! No te olvides de decirle al Coletas que se meta a jugar. Va bro, dale. Acabo y voy. Os espero en Discord. A ver si no tardan mucho estos dos pedazos de comunicación. Ya estoy Santi. Hostia Coletas. Ya era hora. ¿Dónde está Pedrito? El muy perro me dejó de lado en la negociación y siguió pactando con PDCAT. Lol Coletas, eres tan pringao que no te quiere ni el que te necesita para gobernar. Ya ves. Seguramente me presente a las elecciones de Madrid PQ. Es lo único que me queda ya. Eso y mi mujer Irene. Irene come pene. Brothers, ya he terminado mis pactos. Tengo más tiempo para jugar que cuando declaré el estado de alarma. Cállate y paga el server pedazo de papanatas y empecemos a jugar de una. Va boy. Todos sabemos que Sánchez no va a pagar. Vamos a hacerlo entre todos esta vez para que no haya más peleas. Lo compro yo y me hacéis el Bithum después. Que crack el Coletas. Creo que es la primera vez que el comunismo funciona. Chavales, ¿quién hace la base? Yo voy a crear la casa mientras vosotros vais a buscar comida y herramientas. Dale brother. Duro manín. Pues yo voy a empezar a picar hacia abajo para conseguir mats. Fresquísimo panita. Yo voy a por comida y a buscar una aldea. Hostia puta, me ataca un diputado de Podemos. Pero si solo estamos nosotros tres en el server. Dale brother. Ya tengo comida. Voy a ver si encuentro una aldea. ¿Dónde hay una aldea? Es lo que estoy buscando inútil. ¿Y qué hay en una aldea que nos sirva de algo? Bro, están los aldeanos. Nos sirven para comerciar con ellos y hacernos las cosas más fáciles. ¿Qué aspecto tienen? Tienen la puta nariz más grande del mundo. Se parecen a Rossi de Palma. Son fáciles de diferenciar. Lol. Nos estamos metiendo con todo Dios hoy. Este vídeo definitivamente no se va a monetizar. Cállate y trae los materiales a la base. No te voy a dar nada. Los materiales que encontré son todos para mí. Entonces no puedes vivir en la casa que estoy haciendo. Bueno, tienes razón. Voy a hacerte una armadura y un par de herramientas. De puta madre. Yo acabé la base. Para vuestros primeros días os vendrá muy fresco. Y cuando os hagáis vuestras propias casas yo me quedaré aquí. Hostia, un caballo. Menos mal que antes encontré un cofre con una etiqueta y una montura. No creo que lo hayas encontrado tú. Seguro que te apareció en el inventario. Cállate, Coletas. El primer episodio y ya estás rompiendo la cuarta pared. De todos modos necesitas un yunque para ponerle nombre a la etiqueta. Hostia, es verdad. Voy a usar todo el hierro que encontré antes para hacer una. Lo siento, Coletas. Te quedaste sin armadura. Joder, me cago en la puta. Tu madre. Tu madre. Callaos la boca. Por cierto, chavales. ¿Me habéis hecho ya el bizum? No. En vez de pagar el server, podías comprarte unos cascos buenos porque vaya cascos del Socas que me llevas. Que os follen. Bueno, Sánchez, yo también me largo. Mañana le damos más Minecraft. Así es.